¡A que no me alcanzas! Voy a ser el chorlito más veloz del mundo. Parece que Cupido lo flechó. Un día son un huevo, y al siguiente ya buscan sus propios gusanos, que rápido crecen. El pronóstico del tiempo no es nada bueno. Damas y caballeros, es hora de volar al sur. ¡Ploveria! 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 ¡Mamá! ¡Aquí estoy! ¡Ploveria! ¡Espérenme! ¡Espéren! Nos veremos de nuevo, Ploveria. Te lo prometo. ¿Por qué no volaste al sur? Es que se fueron sin mí. Si me haces un pequeño favor, te llevaré a salvo, a Valle Paraíso. ¿Extrañas a alguien, cierto? Un gran amor es lo único que puede hacerte volar. Mi nombre es Giron. Soy Ploy. ¡Ploy! ¡Qué nombre tan hermoso! ¡Adiós, Ploy! ¡And Déjie! Mi nombre es Giron. ¡Sí! ¡Valleyos! ¡Gracias!